Las cifras hablan de más de 1.100 denuncias de menores abusados sexualmente en menos de 18 meses. El acceso carnal violento o violación por parte de familiares como padres, tíos y abuelos ponen en evidencia la vulnerabilidad de los menores ante el acecho de los depravados sexuales con quienes conviven. Estas personas que abusan de los menores generalmente tienen una alteración en este control de los impulsos así como pueden tener un trastorno de la sexualidad tipo pedofilia. Hechos como el de una menor de 13 años quien resultó embarazada de su padre biológico después de más de 3 años de abusar sexualmente de ella y el más reciente, el de un hombre en el barrio Las Trinitarias de Soledad quien abusaba sexualmente de su sobrina. Son muestras de una sociedad enferma sexualmente. ¿Pero qué consecuencias dejan a un menor abusado? Crece este menor con todo este tipo de alteraciones emocionales, físicas que pueden sanar, sexuales y luego se puede convertir en un adulto enfermo. Pese a conocer estas consecuencias, aún en nuestra sociedad hay cientos de casos que no son denunciados. Siendo el silencio el principal coautor del abuso sexual a los menores.